Este video se lo dedico a la mujer más hermosa del mundo, que es mi madre. Así que mamita, te amo con todas mis fuerzas, mi alma y mi corazón. Muy pronto estaremos cerca para abrazarte, besarte y decirte lo mucho que te amo. Mientras tanto, recuerda que eres muy importante en mi vida, mamá. ¡Feliz Día de las Madres! Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Ya que se acerca esa fecha tan especial para nosotras, que es el Día de las Mamitas, pues quise realizar este maquillaje muy dramático pero a la vez elegante, para estar súper guapas aquel día y disfrutar y celebrar. Así que si les gusta este maquillaje y quieren saber cómo lo hice, pues quédense conmigo para ver este tutorial completamente. En este video me estará ayudando las manitas de mi bebé, así que lo primero que utilizaremos es una paleta de Sigma de tonos neutros. Básicamente ya tengo puesto lo que es la base de sombra en toda la parte del párpado. Es así que vamos a tomar una brocha como esta y desde ya vamos a aplicar difuminando el color marrón clarito, que este será el primer color de transición. Lo vamos a poner de forma ovalada, siempre difuminando con movimientos circulares. Vamos a tomar nuevamente esta paleta y vamos a escoger el tono marrón más oscuro que tenga y lo vamos a poner en todos los cantos externos como es la zona del lagrimal y el final. Sin aún difuminar los colores, nuevamente vamos con nuestra paleta y escogeremos ahora el tono Champagne. Es un tono pues satinado muy clarito, así que lo vamos a ubicar simplemente en la parte central de nuestro párpado móvil. A continuación vamos a pasar ya a difuminar los cantos externos y ligeramente vamos a ir pues arrastrando el color hacia la parte central de nuestra cuenca. De esta manera hacemos una conexión entre todas las sombras y se ve un mejor trabajo de difuminado y de degradado de color. Así que chicas, esto háganlo con mucha paciencia. Tomaremos nuevamente nuestra paleta y ahora escogeremos un color vainilla mate y esto lo vamos a ubicar abajo de nuestras cejas para dar ese toque de iluminación ayudando a que el degradado quede más impecable. El delineado que hoy haremos es muy delgado simplemente para crear una base en donde pondremos nuestras pestañas postizas y yo estoy utilizando un delineador de Sigma. Es uno que tiene el acabado completamente mate así que solo haremos este delineado clásico y como les dije pondremos estas pestañas pero estas sí son un poquito dramáticas así que pues para esta noche súper especial yo creo que sí es necesario tener unas pestañitas muy bonitas. A continuación tomaré un gel de Maybelline y delinearé toda la parte de la línea de agua. Esto lo haremos para que no se corra nuestro maquillaje y nos dure horas por horas intacto. Luego tomaré un tono marroncito para la parte de nuestro párpado inferior y luego también vamos a hacerle un poco más de dramatismo utilizando una sombra negra y todo esto vamos a difuminarlo muy bien. Tomaré también esta máscara de Too Faced y la vamos a pasar en todas nuestras pestañas inferiores para crear más este efecto de dramatismo de mirada más profunda de ojos más de noche. Luego corregiré toda la parte de las hojeras utilizando un corrector ya que el residuo del maquillaje siempre cae y de esta manera también paso a iluminar esta zona. Vamos a tomar este rubor de Too Faced y vamos a dar paso a dar color a nuestras mejillas para lucir un rostro más saludable. Y para que se vea más fresco voy a utilizar un iluminador de MAC y lo voy a aplicar en la parte alta de mis mejillas en el hueso de la nariz y en el arco de cupido. A continuación voy a tomar este labial de Bisú hermosísimo es como un rojo anaranjado está súper bonito así que vamos a ponerlo en todos nuestros labios pero este maquillaje chicas ustedes también pueden combinarlo con cualquier tipo de labial sea más clarito o más vibrante. Y así es como termina nuestro maquillaje para el día de las mamás espero que a todas ustedes les haya gustado chicas y bueno pues antes de despedirme les deseo a cada uno de ustedes que pasen un excelente hermoso y maravilloso día de las madres junto con sus hijos y también junto con todas sus mamitas así que un beso las quiero mucho y nos vemos hasta mañana con un video más bye bye muau 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 Gracias por ver el video.